Alrededor de las 11 y 40 de la mañana de este viernes, una camioneta Isuzu D-Max, perteneciente a la Casa de Cambios CCC, ubicada en el centro de Asunción, fue interceptada en su regreso al local, en plena avenida Mariscal López, frente a la Embajada de Brasil, por otro automóvil, aparentemente un Toyota Espacio, color gris, y fue asaltada por tres hombres que, según testigos, tenían uniforme policial. Nos cruzó, se adelantó de golpe y ahí, cuando salió en frente mío, yo le toqué ya una vez. Y cuando no salió, le toqué otra vez, y ahí ya se bajaron y ya nos atacaron. Venía a la primera con el logotipo de policía, que es policía de buena manera. ¿Y qué les dijeron? Policía, policía nos dijo. Y ahí ya abrió la puerta, porque no tiene traba nada en la puerta. Ahí ya nos atacó ya. El comisario Sabino López señaló que un efectivo policial acompañaba a los funcionarios y que éste fue golpeado por los asaltantes. Un efectivo policial, le estaba acompañando, sí. ¿Quién se dio el asalto acá? Resultó con una herida en la cabeza, probablemente con culata del arma. Un subvicial vector mayor, mejor dicho, Frey de Nildo Leizamón. Está sin problema siendo asistido en el hospital de policía sin revedad. A pesar de la importancia de la zona, donde se ubica nada más y nada menos que la Embajada del Brasil, los investigadores señalaron que tendrían que revisar si las cámaras de circuito cerrado del 911 ubicadas en la zona funcionan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!